por la COFESES, la FORE 21 Banorte, la mayor del sistema de ahorro para el retiro. La FORE informó desde ayer que se acogió al programa de inmunidad, lo que le permitió reducir la sanción de 429 millones de pesos a 300 millones. Sobre este caso platico ahora con el director de la FORE 21 Banorte, Juan Manuel Valle. Hola Juan Manuel, déjanos saber por favor si la FORE 21 Banorte admitió cometer la práctica sancionada y qué pasa con las dos personas multadas. ¿Ellas tienen que pagar o lo hace la FORE? Bueno, digo, en primer lugar respecto de la sanción, sí, la FORE desde un primer momento reconoció su responsabilidad y por eso se adhirió al programa de inmunidad de una práctica que había suspendido 10 meses antes de que empezara la investigación, de que fuera notificada el inicio de la investigación. No era algo que había sucedido, pero que no se seguía haciendo. Respecto de las personas involucradas, una persona ya no está en la FORE y la persona que sí está en la FORE será el Consejo de Administración al final en el que se tomarán las últimas decisiones respecto del pago de la sanción. No es una decisión ahí, sí, de la administración nada más, porque es una decisión junto con los accionistas de qué causa se toma en el tema de la sanción personal que se le aplicó al funcionario. Ustedes anunciaron que buscarán impugnar el monto de la multa. ¿Cuál es el proceso? ¿Primero se paga y luego se impugna o es al revés? Mira, un poco, de acuerdo a la ley, en el caso particular de las multas, se puede garantizar la multa y pagarla al término del proceso del amparo, de cuando concluye el proceso de amparo, o se puede pagar antes y concluye el proceso de amparo si hay algún reembolso. En ambos casos hay actualizaciones como marca la legislación. ¿Hubo algún daño para el ahorro de los trabajadores o sus cuentas individuales o solo fue un tema de práctica comercial? Ninguno, fue un tema de retrasar el momento en el que sucedían los traspasos con el objeto de desincentivar traspasos que no tenían una lógica racional, una lógica del ahorrador de largo plazo que se fija en los rendimientos que se fija en las comisiones y seguían más una lógica del ahorrador que está siendo empujado por el que le quiere vender el traspaso, que es el único que al final recibe un beneficio. La manera en que se pagan los traspasos en las Afores tiene que ver con el saldo que se está traspasando y una comisión que se le paga al promotor. Entonces, el mal comportamiento en la práctica de venta genera una dinámica que no abona al sistema, que no beneficia ni a los trabajadores ni al sistema en su conjunto y lo que se hizo fue buscar que a través de retrasar ese tipo de traspasos se desincentivaran que los promotores fueran a buscar esos trabajadores o a seguir haciendo el esquema. Este tema no es un tema nuevo, no es un tema desconocido, es un tema que tenía ya un buen rato de discutirse porque lo que veíamos era una falla en el mercado, dado que no teníamos manera de diferenciar las comisiones a los promotores ni la posibilidad de restringir en algunos casos, los traspasos. En el tomar estas medidas, pues la Afore junto con otras Afores lo que hicieron fue adelantar los tiempos que se actualizaron cuando la CONSAR modificó las circulares de promotores y la circular única operativa y con las modificaciones esas circulares que limitaba el traspaso hacia Afores que ofrecían menos rendimiento y que permitía tener un pago diferenciado de comisiones a los promotores cuando se llevaban trabajadores de menos antigüedad. Si vemos la evolución de los traspasos, pues cambió. En 2014, 2.4 millones. En 2016, que ya estaban las dos circulares implementadas, 1.6 millones. Entonces, todos reconociamos el problema, todos creíamos que había distintas maneras de abordarlo y pues la necesidad o el objetivo de frenar esta práctica a nivel Afores, pues sí llevó a una equivocación de la administración sin conocimiento del consejo, sin conocimiento de los socios, fue un tema netamente operativo y pues hoy es el motivo de la sanción. ¿Este caso no representa un problema de riesgo reputacional para la Afore? Yo creo que cualquier sanción impuesta a cualquier agente económico siempre va a haber alguien que la va a querer aprovechar y señalar como un problema reputacional. Nosotros desde que sucedió, desde que el consejo se enteró de esta problemática, la investigación, tomó una serie de medidas que implicaron una auditoría en materia de competencia, una responsabilidad al interior de la Afores para darle seguimiento a los temas de competencia a través del comité de auditoría y prácticas societarias y la elaboración de un programa en materia de competencia y capacitación en materia de competencia para todos los funcionarios. Entonces, desde 2015 se tomaron estas medidas y pues hoy estamos convencidos de que pues sí se aprendió de la experiencia y no tendríamos por qué tener un problema similar al respecto, ¿no? Entonces tendremos que trabajar en transmitir correctamente a nuestros clientes lo que pasó y que entiendan que nunca estuvo en riesgo sus recursos y nunca tuvo una afectación los que estaban en la Afores, que fue un tema de retrasarle a los que se querían salir, pues el trámite del traspaso. Juan Manuel Valle, gracias por la comunicación. No, de qué. Muchísimas gracias a ti, Víctor. Y hablando de la COFESE...